El 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs, fecha en que se da apertura a la visibilidad de aquellos avistamientos en el cielo que no pueden explicarse de forma lógica. Esta conmemoración se celebra desde el año 2001, en honor al famoso incidente de Roswell ocurrido el 2 de julio del año 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho en Roswell, Nuevo México. Y aquí, en Voces Ocultas, hemos preparado un especial para este mes de julio, con los casos de encuentros con OVNIs más controversiales, agresivos y mejor documentados. Y yo, Alejandro Montoya, estoy aquí para contártelos. Pónganse incómodos, y viajemos en el tiempo para conocer el caso de… El avistamiento OVNI de Minnesota, año 1979. Los OVNIs están recibiendo mucha atención últimamente, después de que un informe reciente del Pentágono admitiera la existencia de fenómenos aéreos inexplicables. La historia que están a punto de escuchar, es 100% real. Todo comenzó una noche, al intentar averiguar de qué se trataba una extraña luz brillante, que surcaba un grupo de árboles a 2 kilómetros y medio, al sur de donde se encontraba el alguacil aljunto del condado de Marshall, Val Johnson. Este se preguntó si tal vez los narcotraficantes de drogas habían sobrevolado la frontera canadiense hacia el terreno plano, al noreste de Minnesota. La luz estaba cerca del suelo, lo que sugería que el avión había aterrizado o se había estrellado. O tal vez, hubo una explicación más simple. Johnson se dirigió por la carretera del condado para investigarlo. Era alrededor de la 1 y 40 de la mañana, del 27 de agosto del año 1979. Lo siguiente que supo Johnson, fue que la luz se disparaba directamente hacia él, moviéndose tan rápido, que su paso parecía casi instantáneo. Lo último que escuchó, fue el sonido de unos cristales rotos. A eso de las 2 y 19 de la mañana, una voz débil habló por la radio en la oficina del sheriff. Era el alguacil Johnson, que acababa de recuperar el conocimiento. Su coche había patinado de lado, y ahora se encontraba atravesado en ángulo, a través del carril en dirección norte, con la parte delantera inclinada hacia la zanja. Cuando se le preguntó qué sucedió, Johnson solo pudo responder. No lo sé, algo acaba de golpear mi auto. Los oficiales que llegaron a la escena, encontraron que el automóvil, había sufrido daños extraños, incluido, un parabrisas gravemente agrietado, una antena doblada, luces rotas, y otros daños. Tanto el reloj del coche, como el reloj de pulsera de Johnson, iban 14 minutos más lento. Aunque ambos, habían estado manteniendo la hora correcta, hasta el incidente del ovni. Al alguacil Johnson, le dolían mucho los ojos, según el médico, como si hubiesen sido quemados por soldadura. Alan Hendry, del centro de estudios OVNI, junto con expertos de Ford y Hanwell, llevaron a cabo una extensa investigación, pues su historia y sus heridas, desconcertaron a toda una nación. Pero hay evidencia que todavía lleva a los curiosos al museo de la sociedad histórica del condado de Marshall, pues es el coche patrulla, el cual fue puesto en exhibición, tal cual como se encontró en la escena, con los daños sin reparar. En una rueda de prensa, las declaraciones de Sherlyn Meyer, directora de la sociedad histórica del condado de Marshall, mostraba el daño real en el coche patrulla. Lo que sea que lo golpeó, comenzó con un faro roto, y aquí arriba, hay una bolladura extraña en la parte superior del capó. Rompió el parabrisas, golpeó el reflector, y dobló todas las antenas. Tiempo más adelante, la oficina del alguacil, alrededor de los años 79, presentó el auto a expertos de Hanwell y Ford Motor para examinar los daños. No había visto nada como esto antes, dijo Meridian French, investigadora de accidentes de Ford, asegurando que los daños en el auto o la forma como hubieran ocurrido, eran extremadamente inusuales. Su conclusión, el daño del parabrisas fue causado por piedras aparentemente transportadas a raíz del objeto desconocido. El experto de Hanwell, aseguró que la antena doblada, había sido doblada por una ráfaga de aire caliente. Lo cierto, es que nadie en 42 años, ha podido explicar lo que sucedió, incluido el mismo alguacil Johnson. Después de reflexionar, llegamos a la conclusión de que quizás, el creador, ha creado otras cosas que no podemos ver o identificar fácilmente. Y quizás, esta es una de las cosas que encontremos en el camino. Fueron las palabras del alguacil Johnson en la audiencia del estudio. Este caso, pasó a la historia por ser uno de los primeros incidentes, de un automóvil que haya estrellado a un ovni. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi cuenta en Instagram. Me encuentras como arroba alejomontoya07. ¿Quieres oír más relatos de terror y misterio? Historias paranormales y mucho más. Pues los invito a que visiten mi podcast, el cual está disponible en todas las plataformas de audio. Y de paso, chequen mi canal en YouTube. Ambos los pueden encontrar como Voces Ocultas. Buenas noches.